La agricultura es uno de los tres sectores más peligrosos en los que se refiere a fallecimientos relacionados con el trabajo, accidentes no mortales y enfermedades profesionales. Alrededor del 59% de todos los niños entre 5 y 17 años en trabajos peligrosos se encuentran en la agricultura. Sin embargo, los esfuerzos por sacar a estos niños del campo parecen estar dando algo de resultados, aunque va muy lento. Alientan a seguir trabajando, pues de acuerdo con datos de las cinco ediciones del Módulo de Trabajo Infantil del Inegi, en el sector agrícola se registra un descenso en la ocupación infantil de 41.4%, 467.123 niñas y niños menos, al pasar de 1.127.258 niñas y niños ocupados en 2007, a 660.135 en 2017. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social impulsa una cultura de rechazo a la utilización de manos de obra infantil y de promoción del cuidado y protección de los niños y los hijos de familias jornaleras agrícolas por medio del distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo, la de ALTI, ya se han otorgado algunos reconocimientos. Mientras tanto, en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave, dijo que se están buscando los mecanismos para apoyar a estos programas de comedores comunitarios, pues están convencidos que sí traen beneficio al sector agrícola y a la niñez de nuestro país. Bueno, es un tema de recursos federales, es un tema que se ha cancelado por parte de la federación y pues hasta el momento nosotros no hemos sido notificados de alguna alternativa. Por lo pronto se cuenta, la mayoría ya se encuentran cerrados, así es. ¿Cuántos harían todo el Estado? 130. El registro que se tiene ya desde enero no están recibiendo el subsidio y desafortunadamente pues ya no lo estaremos. Se tenía un promedio de 80 personas en cada uno de ellos. Y nada más así decir que nosotros estamos trabajando ya y estamos atendiendo por instrucción del gobernador Kino Nordás de manera alternativa y directa a través de despensas y otros programas alimentarios para que no se queden sin este beneficio. Y además lo estamos haciendo de manera coordinada con otras áreas. DIF también está haciendo un trabajo extraordinario en ese sentido. ¿Pero qué pasará una vez que el gobierno de la República decidió que el dinero que destinaban para comedores comunitarios era desviado y no llegaba a las familias que hoy vemos en este programa con bastante necesidad? Pues no queda de otra que buscar alternativas. Y para ello la Fundación Save the Children ha tenido acercamiento con el sector agrícola empresarial, con autoridades del Estado y municipios en busca de estrategias para poder hacerse de recursos y seguir alimentando a estos pequeños. En Save the Children estamos decididos a continuar atendiendo a los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes y locales. Por eso durante los últimos meses hemos iniciado una serie de acciones de procuración de fondos que van directamente a seguir trabajando, que nos permiten seguir trabajando con más acciones directas para los niños y las niñas en el tema fundamental que es la alimentación. Durante el mes de febrero y de marzo hemos lanzado unas campañas de procuración donde les hacemos un llamado a la sociedad en general para que se sume y para que acoye estos programas fundamentales. También hemos iniciado un proceso de sensibilización con los empresarios agrícolas locales porque al final del día son a los hijos de sus trabajadores a los que estamos beneficiando con estas acciones directas de alimentación. En Sinaloa el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia asegura que se mantienen trabajando para brindar apoyo a estas familias desprotegidas y buscando también el acercamiento con el sector empresarial agrícola. Tenemos alianzas con diversas también fundaciones que trabajan para rescatar y nosotros estamos brindando los apoyos que se necesiten en esas familias y pues es difícil porque es una cuestión cultural para nosotros de estar sacando a los niños de ahí para que vean que pues las alternativas que ellos tienen son mejores cuando asisten a la escuela. Pues ahí se hace un trabajo entre DIF y con las empresas que también tienen el compromiso con la gente que está trabajando de brindarles esos espacios para que asistan a la escuela. Es necesario crear conciencia entre los principales beneficiados que son las empresas del sector, pues si se brindan las condiciones de salud, desarrollo y cuidado a los hijos de los jornaleros, su producción se verá beneficiada de manera considerable. En todo Sinaloa hay una sola empresa de Sinaloa la que está aportando para los programas de Save the Children, todas las demás son empresas ya sea nacionales o internacionales. Entonces, pues qué tristeza, ¿no? En el granero agrícola, el estado que más produce alimentos de México y que más mano de obra infantil, pero más mano de obra migrante, perdón, no infantil, migrante se usa, pues que no estemos apoyando a estas problemáticas que se da en el sentido humano, porque todos tenemos esa parte humana, todos tenemos hijos, ¿verdad? Yo creo que lo que menos debemos buscar es que esos niños también tengan oportunidades, si no iguales, similares a las nuestras, de nuestros hijos. Pero entonces, ¿qué pasaría si de repente desaparecieran estos comedores y las guarderías comunitarias? Pues para mí sí es importante el comedor, como ahorita estamos yo y mi hija, y pues aquí viene a almorzar y viene a comer, y pues no batalla uno para ni tan venir, ella pues viene aquí a almorzar y a comer, y ya llego a trabajar y ya la recojo y ya me la llevo para la casa. Pues tendría yo que madrugar muy temprano para hacer almorzar y a ella también levantarla temprano, ¿verdad? Para que almorzara, pero está duro, está y no está fácil. A mí se me hace difícil que, a mí se me es mejor que esté aquí, que estén estudiando y vengan aquí a almorzar y a comer. Lo veo muy difícil porque, ¿dónde? Imagínate, afuera cobran 50 por niño y tengo dos, y eso es lo que podría ganar algún día si está mal en los cortes, si empiezan nada más para los niños. En el tiempo de que ya cierran guardería, pues ya tenemos que buscar quién es tú. Cerrar estos espacios sería como echar a la basura el esfuerzo de años logrando concientizar a un sector que la discriminación y la pobreza los ha orillado a ser desconfiados, a trabajar en familia en los campos sin importar edad y su futuro. Sería como ponerle el candado por fuera a estas cuarterías y dejar a nuestras futuras generaciones bajo llave con las ventanas y las puertas cerradas a su crecimiento y sano desarrollo. La vida de un niño vale más que cualquier trabajo, vale más que cualquier dinero. Vale más que el dinero. Soy Omar Lizárraga y los espero en la próxima edición de Claro y a Fondo. Gracias. 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 Gracias.